¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú sabes que todo comenzó en la isla, ¿verdad? Tú me tienes que prometer que algún día vas a volver. Usted no está nada bien. Vino para que le ayude. No. Vengo de Estados Unidos. Mi papá y mis abuelos vivieron aquí. Tiene que irse. Y por su bien. Estoy cumpliendo mi promesa. ¿Ha sabido algo de la embarcación de mi hermano? ¡No! Usted tiene una maldición. ¡No! 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 ¡Gracias!